Si se acuerdan por ahí que el compadre Richie la apoyara como van a darme Vamos a cobrarlo para que siga gozando cumbia Si se acuerdan por ahí que siga gozando cumbia Si se acuerdan por ahí que sigan gozando cumbia A rezar con el mundo, y el campo de mi vida A rezar con la poquita, que ves la mano narina Que todo mi vida, que ves la mano narina A ver, Moraya, yo, ven a hacer una botecita, botecita Recuerda, mira, mira Tiene, vea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!